Hoy es viernes y en este canal los viernes reseñamos material para corredores pero no solamente hablamos de calzado, también hablamos de GPS como este, el Polar M400 Antes de comenzar con la reseña de hoy te recuerdo que si todavía no estás suscripto o suscripta al canal podés hacerlo ahora mismo y si ya lo hiciste también te recomiendo que actives la campanita de notificaciones de YouTube para que de esa forma estés al tanto de cada video nuevo que se está publicando y además te recomiendo si querés seguir mis redes sociales tanto Facebook como Instagram y Twitter te dejo aquí debajo en la descripción del video los enlaces para que así lo hagas y estemos en comunicación el resto de los días de la semana Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con esta primera reseña del Polar M400 y digo primera porque es un equipo tremendo, un verdadero caño que ofrece muchísimas herramientas pero realmente muchas, muchas y diría que hoy por hoy es lo mejor que podés encontrar en relación precio-calidad en el mercado en cuanto a GPS para corredores se refiere y por lo tanto hacer una sola reseña, un solo video sería demasiado poco o bien teníamos que hacer un video en el cual podamos estar por lo menos media hora hablando de las cualidades y las características que ofrece este equipo así que por ahora empezamos con esta primera parte de este M400 y seguramente en las próximas semanas, los próximos días iremos agregando algunos detalles que son bastante interesantes y no solamente de este equipo sino de toda la gama de GPS que ofrece actualmente Polar Para comenzar hagamos una muy breve introducción sobre qué es Polar es una empresa finlandesa creada en el año 1977 y que principalmente durante la década del 80 y el 90 marcó el camino en las tecnologías en lo que se refiere al entrenamiento por pulsaciones cardíacas un poco después fue que incorporaron módulos GPS y eso es lo que tenemos hoy una gama de productos que son verdaderos smartwatch que conjugan diría yo como no lo hace ninguna otra marca en el mercado actualmente todas las tecnologías GPS con las funciones más avanzadas para entrenamiento por ritmo cardíaco y dentro de esta gama de productos este M400 es uno de los destacados en cuanto a la relación precio-calidad o precio-contraprestaciones y vamos a ver ahora mismo por qué lo primero que se me viene a la mente es lo difícil que es ponerle un rótulo a este equipo porque no es solamente un monitor de ritmo cardíaco no es solamente un GPS, ni un smartwatch, ni un reloj deportivo, ni siquiera una pulsera cuantificadora es todo esto en un solo equipo arranquemos por lo que es la función más sencilla tal vez que es la de pulsera cuantificadora y cuando digo sencilla me refiero a que no requiere ningún tipo de acción por parte nuestra simplemente tenemos que colocarnos el equipo y llevarlos con nosotros durante todo el día porque como sabemos una pulsera cuantificadora es un equipo que mide nuestra actividad en el día a día esto es no solamente cuando estamos entrenando sino también cuando estamos yendo al trabajo, caminando, paseando, mirando una película en casa o inclusive hasta cuando estamos durmiendo porque este equipo también tiene la particularidad de poder contar la cantidad y la calidad de las horas de sueño que tenemos y de esa forma tener una idea mucho más precisa de si estamos descansando lo suficiente llevando el equipo puesto durante todo el día que además podemos saber cuantos pasos damos en cada jornada y un estimativo de cuantas calorías consumimos, quemamos no solamente en la actividad física sino también por el metabolismo basal que es la cantidad de calorías que quema nuestro cuerpo simplemente por estar vivos, para hacer las funciones básicas y a esto lo calcula el equipo, el sistema mediante los datos que le ingresamos a nuestra cuenta como son nuestro sexo, nuestro peso, nuestra altura y nuestra edad y en cuanto a la pantalla del equipo propiamente aquí debajo de la hora vas a ver esta barra que no es la cantidad de batería que queda sino cuantas calorías y cuantos pasos estás dando respecto al objetivo diario a medida de que vas moviéndote esa barra se va completando hasta llegar a completar el objetivo del día de esta forma cada vez que sincronizamos nuestro equipo con nuestra cuenta de Polar Flow que es un servicio que da Polar de forma gratuita y que ya veremos en profundidad pero que es una herramienta interesantísima muy muy poderosa con mucha información y ahí podemos ver por ejemplo cosas como cuantas horas por día cuánto promedio llevamos caminando cuánto sentados, cuánto parados cuánto haciendo actividad física exigente y cuánto y cómo estamos durmiendo en cada jornada saliendo de las funciones de pulsera cuantificadora hablamos muy muy por encima de las funciones como SmartWatch que como sabemos traducido al español significa reloj inteligente como todo SmartWatch se comunica vía Bluetooth a tu teléfono celular sea Android o iPhone y de esa forma te llegan al equipo al Polar una serie de notificaciones que son las que vos filtrás en la configuración del equipo las que quieras como por ejemplo notificaciones de redes sociales de Instagram, de Twitter, de Facebook de WhatsApp o notificaciones de llamadas entrantes al teléfono celular ahora sí vamos a las funciones que seguramente a ustedes más les interesan que son las de reloj deportivo con pulsómetro y GPS en este sentido sí que las funciones del Polar son realmente muy amplias y muy poderosas y no alcanzaría un video completo para poder mencionarlas a todas en detalle con lo cual vamos a ir un poquito por encima y como te dije en futuros videos iremos ahondando más en cada una de ellas si bien el M400 puede ser usado a la hora de realizar muchos deportes de hecho a la hora de configurarlo podés agregar los perfiles deportivos de una gran cantidad de disciplinas es un equipo pensado para corredores y que además tiene muy buenas funciones para ciclismo pero aclaremos esto no es un equipo para natación no es un equipo para triatlón para eso hay otros equipos de la marca que ya veremos más adelante esto que implica que el equipo puede ser utilizado sin ningún problema mientras te duchás o inclusive para meterte a la pileta a la piscina o al mar o al río a donde quieras porque es sumergible hasta 30 metros pero no tiene las funciones como por ejemplo las de contarte la cantidad de brazadas o los largos de la pileta cuando estás en una piscina cubierta entonces no es un equipo preparado para eso activando los botones del lateral derecho si lo vemos de frente vamos a ir pasando por los entramientos favoritos que son los que nosotros mismos programamos como sesiones fraccionadas algo muy interesante que ya iremos viendo en otros videos y lo vamos a ir haciendo muy fácilmente mediante el teléfono celular en la aplicación o en la web seguimos entonces para arriba vamos a ver que hay un cronómetro un cronómetro tradicional y algo muy interesante también que es un cronómetro que calcula el tiempo final de una distancia en este caso lo tengo programado para calcular la distancia final de un maratón pero se puede cambiar esto para un 5K, un 10K una media maratón o un maratón y también nos da la posibilidad de ajustar a otra distancia que querramos por supuesto a medida que vamos transcurriendo por la carrera nos va dando el ritmo promedio que llevamos y además el tiempo de previsión para el final de nuestro recorrido y ya que estamos aquí en estas funciones vamos a ver algunas de las pantallas que nos va mostrando por defecto el equipo ya que son pantallas configurables tiene una amplia gama de configuración de pantallas para mostrarnos distintos tipos de información que ya iremos viendo en otros videos pero vamos a ver las que vienen por defecto ahí tenemos el ritmo cardíaco en este caso tengo puesta la banda pectoral en este momento y va detectando no solamente el ritmo actual sino en qué posición, digamos en qué zona estamos dentro de las 5 zonas cardíacas como en este caso estoy en reposo todavía no marca ninguna de las 5 zonas pero cuando uno se va moviendo y el pulso sube va poniendo una marca que es un corazoncito en cada una de las zonas en donde corresponde hay muchas más opciones de información en pantalla pero no nos detengamos ahora en esto porque como les dije esto es muy muy amplio y si no no terminamos más seguiamos un poquito por hoy con estas funciones que por ejemplo aquí podemos ver los test vamos a encontrar un test muy muy sencillo de hacer simplemente requiere que nos relajemos durante 5 minutos coloquemos nuestro sensor de frecuencia cardíaca y esperemos a que el equipo haga todo su trabajo no hay que hacer nada más simplemente hay que esperar y como te digo durante 5 minutos va recogiendo la información de tus pulsaciones y de esta forma va calculando tu VO2 máximo que es tu consumo máximo de oxígeno simplemente con las pulsaciones que tenés en reposo se supone que cuando estás más entrenado tus pulsaciones van a estar más tranquilas más bajas y entonces el equipo sabe el sistema sabe cuánto de entrenado estás así de sencillo un test que te proponen ellos que lo repitas cada mes a dos meses para ir viendo tus progresos y con esta información y lo que vas agregando a medida que utilizás el Polar y lo sincronizás a tu cuenta de Polar Flow es que se abre un mundo increíble pero realmente increíble de datos para analizar y de gráficos y de cosas para ver que te van a ayudar realmente a notar cómo es tu progreso y a entender cómo es tu progreso como corredor como deportista vamos a verlo aquí un poquito en esto del Polar Flow podés ver el informe de actividad de entrenamientos puramente en donde vas a ver por ejemplo datos de las zonas cardíacas en las cuales te moviste cuántas horas estuviste en cada una ritmo promedio velocidad promedio en todas las sesiones frecuencia cardíaca un montón de datos más que los podés configurar y podés verlos de acuerdo a periodos determinados de días semanas meses pero además algo muy muy interesante es el informe de Running Index es un índice un número que te tira el sistema de Polar que te dice cómo estás de entrenado y a partir de ahí te muestra un gráfico muy muy claro con una línea que te indica la progresión que tuviste en los entrenamientos y además como podés ver aquí te da una marca estimativa a la que podés apuntar en cada una de las distancias esto es el estimativo que da el sistema de acuerdo a lo que fuimos entrenando a las pulsaciones cardíacas principalmente y también promediando con la velocidad y con los datos propios del GPS y del cronómetro también obviamente que te muestra una agenda en donde podés ver día a día lo que fuiste haciendo todos los entrenamientos están aquí detallados en una forma muy gráfica muy sencilla de analizar y te permite también ir viendo lo que fuiste acumulando en cuanto a kilómetros a velocidades y a progresos en tu forma de correr a toda esa información la podés revivir en la web en la aplicación de Poderflow y también en el mismo equipo aquí simplemente buscando dentro del menú la parte de agenda que está ahí vas a entrar y vas a ir viendo día a día lo que fuiste haciendo por ejemplo vamos a ver aquí que se hizo y ahí te va diciendo los datos de todo lo que entrenaste los kilómetros que hiciste frecuencia cardíaca y demás datos por ejemplo lo que te indicaba antes es la cantidad de tiempo que estuviste en cada una de las zonas cardíacas y bueno demás información que es súper súper valiosa y otra cosa que te da el mismo equipo el mismo reloj cada vez que terminás el entrenamiento apenas terminás es lo que Polar llama el training benefit que no es otra cosa que lo que estuviste trabajando durante ese día en este caso vamos a ver que en esta sesión puntual se trabajó a una frecuencia cardíaca baja y esto hace que trabajes más tu capacidad de resistencia aeróbica sabemos que un plan de entrenamiento bien hecho va a contemplar días de velocidad días de resistencia días de fuerza y eso se va trabajando en cada día y lo que hace el equipo es detectar lo que fuiste haciendo y de esa forma te va enseñando un poquito para que aprendas qué es lo que se trabaja cada día y por qué cada entrenamiento es importante y si hablamos de entrenamientos y de planificaciones el mismo sistema de Polar te propone gratuitamente planes de entrenamiento para 5, 10, 21 y 42 kilómetros como sabemos estos planes contemplan distintos tipos de sesiones algunas de ellas o la mayoría tal vez son sesiones fraccionadas esto implica que tenés que entrar en calor por ejemplo 10, 15 minutos a un ritmo suave a una zona cardíaca baja luego vas a tener que realizar según el entrenamiento algún cambio de ritmo y ahí mismo el equipo te va a ir proponiendo con alertas lo que tenés que hacer te va a decir por ejemplo corre los próximos 5 minutos a una zona cardíaca un poco más elevada que vaya entre 3 y 4 y cuando estés en la zona te va a ir dando las alertas de que lo estás haciendo correctamente y cuando no lo estés cuando te vayas de zona también te va a alertar para que aceleres o bajes el ritmo y de esa forma cumplas con el programa de entrenamiento de la forma más puntual posible y si no te interesa seguir estos programas de entrenamiento que te propone gratuitamente Polar también podés programar tus propias sesiones tanto en la aplicación como en la web de una forma súper súper sencilla algo que también también ya iremos ahondando con el correr del tiempo y de los videos en este canal así que préndanse no se pierdan lo que se viene y como les dije al principio de este video este Polar en este caso el M400 es una herramienta súper poderosa por un lado para monitorear nuestros entrenamientos y por otro lado para poder progresar como corredores y como la información que tiene es tan amplia es un mundo que se abre con esto vamos a dejar este video por ahora acá para no abrumar con los datos que son muchísimos esto como les dije fue una especie de introducción la idea es ir ahondando en cada uno de estos puntos y algunos más en futuros videos como para que tengamos un pantallazo general ahora de lo que permite este Polar que es una marca que por ahí muchos no la tienen conocida pero que es realmente un gigante dentro del mundo de los fabricantes de relojes deportivos con GPS y pulsómetro así que si les gusta la idea si quieren más videos del Polar que sigamos hablando que hablemos también de entrenamientos por ritmo cardíaco con algún entrenador que explique un poco más cómo funciona esto en qué se basa en qué hay que tener en cuenta pulgar para arriba dejen sus comentarios abajo en el video y me hacen un favor enorme ya saben si además comparten este video con su gente así que por ahora por ahora solamente para no abrumar no llenar de datos que sé que fueron muchos y que se hizo un poco largo este video vamos a cortarlo pero la cosa sigue así que abrazo de Finisher para todos buenos kilómetros buenos entrenamientos y nos vemos en el próximo video de este canal que es en cuestión de horas nada más